Ya tenemos en línea, porque queremos charlar un poquito y que nos cuenten qué es lo que pasa en el puerto de Quequén, ¿sí? Tenemos al arquitecto Miguel Ángel Bayón, quien es, bueno, arquitecto, y usted es escritor Miguel Ángel, usted escribió un libro sobre el puerto de Quequén, ¿no es cierto? Buenas tardes a todos los oyentes. Sí, yo escribí un libro porque relato ahí toda la historia que nos llevó a enfrentar a Mauricio Macri cuando en el año 89, bajo el amparo de la ley de las privatizaciones instrumentada por el gobierno de Menem, pretendió quedarse con el puerto de Quequén, y bueno, hicimos una movilización que duró durante meses, hicimos una especie de poblada, para ponerle un nombre, y el resultado después de una larga lucha y largas contiendas fue que logramos abordar la privatización en un contexto muy desfavorable. Cuéntenos cuál es la importancia, perdóneme, arquitecto, cuál es la importancia del puerto de Quequén en cuanto a su estructura y lugar y ubicación, ¿no? Y bueno, es un puerto que junto con el de Bahía Blanca son los dos puertos más profundos del país, y se usa mucho, bueno, para exportar los productos que por razones de cercanía tienen que ver con el sudeste de la provincia de Buenos Aires, los productos granarios, y se usa mucho como completamiento de las cargas que se hacen en el río Paraná, pero como es un interior calado, los barcos vienen a completar acá, este es un puerto de 50 pies, creo que el canal del río Paraná creo que anda por los 36, y no estoy mal informado. Para que entiendan bien los oyentes, o sea, los barcos tienen que salir más livianitos por el calado del Paraná, y completan ahí. Salen con media carga y completan acá. También vienen barcos directamente que no pasan por el Paraná, pero bueno, la característica peculiar es la profundidad de este puerto y la rapidez que tiene para efectuar la carga, porque es un puerto que a 20 minutos resulta la marra, ya están aguas profundas, oceánicas, así que es un puerto económico. Bueno, este puerto, para completarte un poquito lo que estaba diciendo, se intentó privatizar en el año 89, y bueno, y lo impedimos con una pueblada, cuando en la Argentina se privatizó todo, hasta YPF, que era nuestra empresa emblemática, todas las empresas de servicio, con las cuales hoy estamos padeciendo grandes problemas de tarifas, entre otras cosas. Bueno, por eso escribí ese libro. Y ahora escribí otro, porque una de las cosas que sí logró el gobierno de Menem en el año 92, es decir, dos años después de aquel primer impedimento, fue privatizar los silos y sitios de embarazo, y el sistema de elevación de granos, que pertenecieron a la Junta Nacional de Granos. Claro. Entonces, por esos sitios se cargan aproximadamente un 40% de las cargas totales de Puerto Pequeno. Y nosotros lo que estamos planteando es que, vencida la concesión, que es ahora en el mes de noviembre próximo, el Estado constituye una empresa estatal, no necesariamente enteramente estatal, puede ser una empresa mixta, pero con mayoría de acciones del Estado. ¿Para qué? Para transparentar la cantidad, las cantidades, las calidades y los precios de lo que se exporta, porque en el comercio exterior hay una gran opacidad, y bueno, las multinacionales extranjeras exportadoras aprovechan para evadir impuestos y fugar capitales a través de distintas maniobras que realizan en la comercialización. Si nosotros tenemos una empresa nacional, tendríamos una empresa testigo que obliga inmediatamente al resto de las exportadoras, porque inmediatamente se va a establecer una comparación en cuanto a las calidades, cantidades y precios, que ya les va a resultar mucho más difícil evadir, porque hay una empresa de referencia que está diciendo qué productos exportan, cuántos kilos o cuantos toneladas, y qué calidades. Porque si se mienten esos elementos distintivos de la exportación, que actualmente ya se apura la declaración jurada de las exportadoras, se subfacturan los productos con los cuales se valen impuestos internos, y los excedentes, que son los precios reales por los cuales se vende, es dinero en dólares que queda fugado, que no entran jamás a nuestro país. Seguro. No sé si con eso queda claro. Ese es el objetivo de esta lucha. ¿Hay comunicaciones, algún tipo de mesa de trabajo con el gobierno nacional sobre la inminente finalización de la concesión del puerto? ¿Se está trabajando algo? Sí, sí. Bueno, nosotros venimos acá en la ciudad, hemos constituido una asamblea popular que hemos llamado por la soberanía de Puerto de Quém. Nosotros hace ya algunos meses estábamos trabajando en esta idea, hemos elaborado documentos al respecto, y hace cosa de un mes estamos empezando a salir abiertamente hacia la ciudadanía para explicar la situación. Hoy, por ejemplo, hicimos uso de la banca abierta en el Consejo Deliberante, y hemos hecho ya dos actos públicos, uno con la llegada de Pedro Peretti, el dirigente agrario, y otra con miembros de la Mesa Federal por la Soberanía Nacional, que es un conjunto de militantes que están trabajando para imponer reglas de soberanía en el Paraná y por la apertura del Canal Magdalena. Y le estaríamos sumando este tema de Puerto de Quém como un tercer enlabón en su lucha, que también está ligado al tema del agua escondido y otras cuestiones que hacen a la soberanía nacional. Este es un tema de importantísima trascendencia, porque se evalúa que pueden haber fugas de capitales y evasión de impuestos por el orden de las cifras más conservadoras. Hablan de 15.000 millones de dólares, otros de 30.000 millones de dólares, y está bien que no se sepa con certeza, porque justamente no hay manera de saberlo. Los controles del Estado son absolutamente ineficientes, si bien los hay. Y bueno, estas empresas además tienen un alto poder corruptor. Entonces tampoco sabemos muy bien los organismos de control cómo funcionan. Cosa muy distinta sería si el país tuviese una exportadora propia. Argentina no exporta un solo grano. Esta es una cuestión que a veces la gente se sorprende cuando lo decimos. Argentina, bueno, yo la verdad es que exportamos más de 100.000 toneladas. No, Argentina no exporta nada. Las que exportan son las multinacionales extranjeras. Argentina produce el producto, pero ahí rompe su cadena, lo que sería toda una cadena virtuosa para aumentar el producto interno del país, que sería ejercer soberanía sobre el control, el acondicionamiento de los cereales, el embarque e incluso el transporte. Argentina hoy usa barcos de bandera de conveniencia, que no son banderas argentinas. Y nosotros como país tenemos derecho a ejercer hasta un 50% del transporte de nuestra mercadería. Esto fue producto de la Convención de Ginebra en 1974. Y no la estamos ejerciendo. Precisamente porque las exportadoras contratan esta bandera de conveniencia, que son banderas de países donde los impuestos y las condiciones de trabajo son ircérrimas. Entonces eso logran economías por ahí, pero eso genera un gran perjuicio para un país soberano como nuestro, que debiera ser soberano como nuestro. No sé si... ¿Hola? Sí, sí, clarísimo. Sí, estamos en un momento histórico donde podemos recuperar la soberanía, dejar una caja importante para el Estado, ¿no? Sí, pagaríamos la deuda externa que nos está agobiando en un par de años con ese diferencial. Bueno, otra cosa que hacen las multinacionales con sus grandes excedentes económicos, transfieren esos excedentes a la especulación financiera, parasitaria, improductiva. Y incluso, bueno, como hemos vivido en estas últimas semanas el famoso tema del dólar soja, tienen tanta espalda económica que son capaces de extorsionar a un gobierno, a un país entero, es decir, a todos los ciudadanos de nuestra patria, para obligar a pagar un plésimo especial para que los señores liquiden, porque ante la escasez de dólares que tiene el Banco Nación, el Banco Central de la República Argentina, después del gran endeudamiento que originó el macrismo, las arcas están exigüas, y bueno, se aprovechan de esa situación, extorsionan, y estamos realmente, digamos, colonizados. Somos un Estado esclavizado, para decirlo en palabras simples, y que se puedan entender rápidamente. ¿Ves que hay intención política de recuperar los puertos? Bueno, hay sectores, hay sectores de ciudadanos, patriotas, de reconocidos recorridos ya, algunos que sí, sí, se vienen peleando por eso, bueno, hay tal foro del Paraná, esta mesa nacional por la soberanía que recién le mencionaba, y bueno, y acá en Necochea, independientemente de eso, hemos constituido una asamblea popular, entonces, porque a veces las luchas las instalan los pueblos, ¿no? Cuando ven el despojo, se reveran a veces las autoridades, bueno, no sé por qué, si por desconocimiento, o no quiero tener malos pensamientos, no actúan como debieran, o con la celeridad que nosotros quisiéramos que actúen. Entonces, bueno, estamos propagando estas ideas para que la población tome conciencia, se movilice dentro de estas acciones de soberanía, y podamos llegar a... En este caso es importante llegar al gobernador Quicilló y a la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, porque Oswald Ditt, para facilitar la privatización de nuestros puertos, fue el provincializarlos, cosa que sirve también en el gobierno de Carlos Mene. Es decir, se ha fragmentado la unidad nacional y la política portuaria. Y bueno, entonces cada puerto tiene su consorcio de gestión, que en realidad terminó siendo esta provincialización una privatización encubierta, porque esos consorcios en el directorio imponen su mayoría a las exportadoras y los comercializadores veganos, y no el Estado. La última. No sé si se entiende. Sí. ¿Cómo no? ¿Hoy dejan algo los puertos a provincia? Sí. Bueno, ese es otro tema, porque cada tema que tocamos usted me hace acordar a distintas maniobras. Por ejemplo, esa terminal que creen, cuando se estableció la concesión, ellos tienen que pagar un canon por el uso de las instalaciones, mejor dicho, por el uso del predio, para decirlo de alguna manera. Y bueno, en ese entonces había quedado establecido que tenían que pagar un canon en dólares. Bueno, como después vino el desarme en el año 99 de la convertibilidad, ahí plantearon, aprovechando los laberintos judiciales que saben manejar muy bien, para decir, bueno, si eran pesos dólares, ahora el dólar desapareció, esto vamos a pagar en pesos. razón por la cual hoy están pagando un tercio de lo que correspondería que tengan que pagar. Es decir, otra manera de ejecutar una estafa. Y después tiene montones de mecanismos para evadir impuestos y fugar capitales. Por ejemplo, hacer figurar falsos préstamos entre filiales. Entonces, la filial argentina tiene un déficit con su contabilidad porque supuestamente tiene que pagar un préstamo. Gira los pagos de esos préstamos que son ficticios y bueno, evaden, digamos, entre comillas, legalmente, fugan dinero y evaden divisas. Porque hacen figurar que tienen menos ganancias y tienen que realizar esos pagos. También hacen figurar servicios que les cobran las mismas empresas que son subsidiarias de ellas en el país donde se recibe el grano. Por ejemplo, por acopio, por limpieza del producto, por transporte de un lado a otro. Y se lo factura la filial argentina y la filial argentina supuestamente tiene que pagar. Entonces, al pagar está de una manera legal, entre comillas, mandando dólares a precio oficial, digamos, a precios quizá un tanto subsidiados a sus centrales en otros países. Así se fugan los dólares. Y no, ni siquiera entran después muchos de esos dólares al país. y bueno, es una estafa cuantiosa. Por eso digo, es muy difícil poder medirla. Entonces, porque no, al estar todo privatizado el comercio exterior, no, salvo que uno viviera, el Estado viviera permanentemente dentro de cada empresa. lo cual en sociedad lo tenía privado. Y manejándose también en base a declaraciones juradas ponen lo que ellos quieren. Sí, 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 efectivamente, aunque parezca mentira, esto parecía ser que puede ser un cuento para niños, pero es así lo que acontece. También han hecho estafas con con los temas. Ya hay en ese caso no tanto al Estado sino a los productores con las declaraciones de ventas a futuro. Porque la misma exportadora son las que constituyen, que operan acá, son las que constituyen el mercado de la bolsa de Chicago. Entonces, ellos mismos son los que ponen los precios a nivel internacional. Conocen información, entonces, saben de antemano si el cereal va a subir o no va a subir. Entonces, si saben que va a subir y se apuran a hacer las compras acá, porque el chacarero no puede tener ese nivel de información. Entonces, termina con esas jugadas de anticipando compras, verdaderas extracciones de dinero a los productores y verdaderos expropiaciones para llamarlo de alguna manera de sus capitales. Y desgraciadamente han logrado también instalar un discurso entre los pequeños y medianos productores y también prestadores de servicio del agro que le han hecho creer que son todos son el campo, cuando en realidad las grandes exportadoras y los grandes monopolios y los pools de siembra y todo eso le traen importantes cuotas de provalía a todos esos sectores. Si hay pequeños y medianos productores y prestadores de servicios profesionales, el agro, todo eso. Es así. Y bueno, entonces estamos tratando de instalar que estas cosas se conozcan porque una también de sus estrategias es ocultar. Es decir, estos temas no aparecen en el Dado Clarín ni en la Nación, entonces no conocemos quiénes constituyen estas empresas, ellos van mutando permanentemente porque se trasbazan de un lado a otro, hacen nuevas empresas para generar mamuscas de empresas y se pierde el recorrido de dinero. Bueno, tienen un oficio espectacular, ¿no? Esto hay que entender que, por ejemplo, la empresa Bunge tiene 204 años en el comercio exterior de cereales. Miren, si no habrán aprendido a hacer 204 años montones de tiquiñenas. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la empresa Bunge. La empresa Bunge tiene 32.000 empleados, por lo menos, y opera en por lo menos unos 40 países en la comercialización de granos. Entonces, miren si tienen laberintos por los cuales filtrar todo tipo de maniobra para estafar al pobre Estado argentino, es decir, a todos nosotros. Somos un país colonizado en ese sentido, ¿no? Somos un país digamos, este país ha tenido por suerte época donde ejerció una soberanía en el comercio exterior, en la creación del API, en la época del primer gobierno de Perón, donde era el Estado el que le compraba a los chacareros, generaba un precio sostén, cuando el precio del cereal no era bueno para que nadie se fundiera en el campo. Ahora acá, por ejemplo, nosotros vivimos en Necochea, usted recorre los campos, pero no solo en Necochea, sino de toda la pampa húmeda y son campos desiertos. Ya el chacarero no vive más en el campo. Y ya muchos se han alejado de la tierra y de las labores y pierden su cultura del trabajo, lo cual significa que el día que los pools o las grandes empresas quieran pagar misérrimos pesos por el arriendo, no van a tener escapatoria, van a tener o que resignarse a ganar muy poco sobre las propiedades de sus tierras o las terminan vendiendo o desaparecen, van desapareciendo de la actividad productiva y la tendencia es a la concentración. Por eso, lejos de lo que se dice que el campo genera riqueza, en realidad es pobreza. Ustedes tengan presente que, por ejemplo, en los últimos 40 años en la República Argentina la producción de cereales prácticamente se triplicó y la pobreza se duplicó. Entonces, quiere decir que algo en la ecuación está funcionando mal. Bueno, lo que está funcionando mal es producto de todas estas cosas que le he estado comentando. Miguel, bueno, le agradecemos muchísimo su paso por Pateando Barrio su tiempo y lo vamos a estar llamando más adelante abusando de su generosidad en contarnos un poco cómo es el tema y la lucha de la Asamblea también por la soberanía nacional a través de esto. Les agradezco muchísimo porque es una función muy interesante la que están haciendo ustedes que es precisamente difundir estas cosas que están tan ocultas. Y bueno, incluso me llama la atención, digamos, no sé cómo fue que han logrado enterarse, contactarse con nosotros de que estamos en ese tipo de acciones, ¿no? De esclarecimiento y de lucha por una actitud, por un país más soberano, digamos, dejemos de ser colonia, dejemos de vivir sometidos por los imperios multinacionales. Ese es el tema. Seguro. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Le agradecemos muchísimo su participación, ¿sí? Bueno, difundan y muchísimas gracias. El rol de ustedes es muy importante, así que nosotros estamos muy, pero muy agradecidos por el bien del país. Nosotros no tenemos ningún interés personal en esto, es patriotismo puro, nada más. Totalmente. Bueno, no nos queremos quedar con el puerto ni con un metro de muelle del puerto. No perseguimos ningún objetivo personal, ni piqui económico. es puro patriotismo. Bueno, muy agradecidos nuevamente. Se da hasta prontito. Hasta cuando guste. No se pierden, ?